Hola, 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 hola amigos de Fútbol Total Espero que estén muy bien Bueno amigos, siguen las reacciones de lo que fue el partido de Luis Díaz Ante el Villarreal en Champions Les recordemos que el Guajiro terminó como MVP Es decir, el mejor jugador del compromiso Y hay elogios de la prensa británica Jordan Klopp, de Van Dijk y otros jugadores Por ejemplo, Van Dijk lo elogió Y le doy créditos a BitBallLA que nos da la nota Porque estas fueron las palabras que le dijo Van Dijk Luego de terminar el partido de la prensa Dice, tienes uno de los mejores uno contra uno del mundo No le importa quien lo marca, no tiene miedo alguno Si pierde la pelota, se compromete a recuperarla tan rápida como pueda Luego intentará encararte otra vez Es un jugador increíble Que tal las palabras que le dijo Van Dijk a Luis Díaz Además, el diario Semana publica lo siguiente Jordan Klopp quiere a Luis Díaz como un hijo Video abrazo de Jordan Klopp A Luis Díaz por su parte Miren este abrazo al terminar el partido Sinceramente, con mucho amor Además, palabras de elogio Dijo Jordan Klopp Lo hemos merecido Pero esta victoria es fruto de un gran rendimiento Por nuestra parte Al final tengo la impresión de que es como si fuera la primera vez Es especial, habló sobre Luis Díaz Además agregó Luis Díaz tuvo un gran impacto Sin embargo, lo que no me gusta de la pregunta Es que Diego Jota si era considerado el problema Esto lo dijo porque el primer tiempo de Liverpool fue desastroso Y entró Luis Díaz el segundo tiempo y lo cambió todo Además agregó No era para nada nuestro problema Solo teníamos que mezclarlo hablando de la nómina titular En la final Luis Díaz Será titular Entró y animó al vestuario Contento Luis Díaz Al final en rueda de prensa Muy emocionado Jugará su primera final de Champions League Por su parte en Argentina el diario lee Luis Díaz De la emoción en la final de los tremendos elogios Así es, elogios de la prensa británica a Luis Díaz El colombiano fue figura del triunfo ante Villarreal Y casi se quiebra en la cancha de Claude Hasta las leyendas lo halagan Vamos a ver de quien habla el diario en Argentina Por ejemplo, uno de los que elogió fuertemente a Luis Díaz Fue Peter Crouch Así es, el lungo que marcó una época como los delanteros de los Reds Porque marcó 42 goles en 123 partidos Dijo, Luis Díaz cambió el partido Desde el momento en el que entró en el terreno en juego Encaró a los rivales con valentía y eficacia ¿Qué tal lo que dice este crash a la leyenda de Liverpool de Luis Díaz? Otro de los que elogió a Luis Díaz fue Robertson Pieza fundamental de los Reds También habló de Luis Díaz Y dijo, marcó una gran diferencia jugando por la izquierda Nos empujó hacia atrás Es un jugador especial Intentamos ayudarlo en todo lo que podemos Porque es difícil llegar en enero Además, el talento tiene ganas Y tiene ganas de victoria Es un jugador que nos va muy bien Es muy bueno y solo puede mejorar Con auténtica pretemporada Y yo me despido con elogios desde México Con Invictos Apenas 5 meses Llevan el Liverpool Y ya fue MVP de los cuartos de la Champions Ya fue MVP de semifinales de la Champions Ya llegó una final de la Champions Luis Díaz luchará por el título más importante del mundo A nivel de clubes En su curso de debut en Inglaterra Tremendo ¿Qué tal los elogios del Guajiro, amigos? Impresionante Amigos, eso es todo por el momento Like, comenta Y suscríbete al canal No olvides pasarte por la aplicación OneFootball Que está en la descripción Para que sepas la tabla de posiciones De tu equipo favorito Próxima fecha Y noticias de fútbol Nos vemos Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!